¡Suscríbete! Dicen que he violado a una chica. ¿Reconoce los hechos de los que se le acusa? No. Fue consentido. Mi hija ha denunciado a tu hijo por violación. ¡Eso es imposible! ¡No tiene sentido! Hay una investigación en curso. ¿Está usted bajo vigilancia judicial? Podría acabar en la cárcel. Nuestro hijo seguro que está loca. ¿Y si la violó de verdad? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Un hombre puede mentir por miedo porque la realidad de sus actos le es insoportable. Yo no he hecho nada. ¿Le seguiste de forma voluntaria? Me dijo que tenía un cuchillo. ¿Te amenazó con el cuchillo? Es solo una pregunta, señorita. Usted afirma que él dijo, chúpame la puta, si la relación fue consentida. ¿Le parece guapo, señorita Bismarck? ¿Culpa usted a los hombres? ¿Antecedentes por violación? ¿Algún problema en particular? Esto huele a montaje. No puedo dejarte lo hagas. ¡Van a arruinarle la vida! ¿A quién, Claire? ¿A quién se la van a arruinar? ¿A quién? ¿A quién? ¡A quién está enfermo! Gracias por ver el video.